Se viene el defensor ahora, tiraron, tapó el arquero, rebote, gol, gol, navarro, gol, el chino Álvaro Navarro aprovechó un rebote tras una atajada del arquero de Rampla, 7 minutos casi 8, primer tiempo, Navarro la empuja y la manda a guardar contra el segundo palo, ganan el arranque, defensor Sporting, Navarro el gol, defensor 1, Rampla 0. Gran gol, gran gol de defensor, lo decíamos recién, estaba atacando, tenía varias figuras que pueden hacer el desequilibrio arriba y bueno, vino el rebote y el chino Navarro, experimentado, coloca el tiro fuerte, sin asunto para la fúbria que toca por la plaza de Elmetti, pone un 1 a 0 tempranero que es muy importante para el Violeta y que lo deja con el orden posterior en estos minutos y verá cómo se ordena la cosa. Cortito va saliendo Maturro, Maturro da un paso dado, sale Maturro defensa, ataque, ya viene Maturro, levanta la cabeza, toca el pelotazo largo, corre, 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 se viene ahora el equipo Violeta, va buscando, ahora ganando Santana, Santana que va, siempre Santana, sigue Santana, evita la tirana izquierda, jugó hacia atrás para que se venga ahora Barrio, Barrio tocó para Los Santos, de Los Santos que va con la pelota, le viene quedando a Barrio, Barrio toca hacia atrás para que se venga ahora el jugador Santana, Santana para Mendes, Mendes que va, remata el arco, gol, 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 de Defensor Sporting apareció un zapatazo de afuera del área, pelotazo adentro para mí, se le escapa a la borra, se le escapa, perdón, a la foria, no a la borra, a la foria que puso manos flojas, se metió abajo contra el primer palo, Defensor gana 2 a 0, señoras y señores, Santana, el gol González. Gran gol de Defensor y en un momento cuando Rampla empezaba a armarse, empezaba a querer salir, un gran recurso, pero bueno, un arroz de la foria que no está teniendo su mejor mañana, cosas que pueden pasar en el fútbol, que por un 2 a 0 temprano complica las cosas para la gente de Cerro, pero a su vez hace que Defensor se despede por dos goles y esté consiguiendo el objetivo, vemos los suplentes como decían a Grazar allí, una gran jugada rápido, en la cual se lo remate y viene el gol, y es un 2 a 0 temprano que Rampla va a tener que salir con fuerza para empatar. Y si se viene Defensor Sporting, ahí está el tercero, ahí está, tarán, 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 gol, 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 Defensor Sporting, señoras y señores, otra vez, se durmió el fondo de Rampla, por favor, errores de Baby Football, Santana, se metió, corrió, definió, pelota adentro, abajo, contra un palo ahí, donde caminan las hormigas, señoras y señores, Defensor Sporting 3, Tricota, 24 minutos, primera parte, Defensor 3, Rampla 0, Santana, el gol. Sí, la cuenta clarita, 24 minutos, 3 goles, Rampla que obviamente producto de que va arriba a querer buscar el descuento, quedó desguarnecido atrás, tanto arriba que en la transición final quedó mal parado, y Santana pone el tercero, de pierna izquierda sobre sector izquierdo del cuerpo de la Foria, la pelota adentro muy mansita, fue un gran gol, los supletes están como locos saltando también en ese festejo como lo fueron los goles anteriores, y un defensor que tiene todo como para repensar, ordenar la escuadra y ver cómo lleva el partido adelante, y un Rampla que va a tener que seguir estando arriba y ver cómo se ordena la línea de 3, porque si siguen haciendo esos contralorpes peligrosos puede sufrir más goles. Señoras y señores, Kevin Mendes como presionaba, gana un corner, Defensor Sporting casi 41, lentamente se nota haciendo, esta primera parte, Defensor que gana cómodo, tranquilo, 3 a 0, gracias a los errores de Rampla, dicen que el primer gol estaba adelantado, bueno, nos confirmaron que el primer gol estaba adelantado de Navarro, pero bueno, ellos por no haber van, ¿no? No hay bar, acá viene el centro, primer palo, el error, el arquero, ¡gol! ¡Ay, ay, ay! ¡Gol! 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 ¡Gol de Defensor Sporting! Aparece el centro y rocha, la manda a guardar, señoras y señores, cómo falló en el primer palo el arquero, la foria, que hoy entró dormido, le hizo mal jugar el mañanero, señoras y señores, Defensor Sporting, golea 4 a 0 y estamos en 42 de la primera parte. Dicen el 3 a 0, ya debíamos dicho que acá teníamos que cerrar y irnos, ya está, muchachos, 4 a 0 y luego liquida, ahora sigue, liquidado el partido en el primer tiempo, Defensor Sporting 100% efectividad, hay que decirlo, pegó donde tenía que pegar y acá otro error del número 13, otro error, perdón, del número 12 de Fernando Laforia, luego de ese tiro de esquina centro, primer palo, se le escapa de la mano y de ahí aparecía el número 4 rocha para mandarla a guardar, Defensor Sporting gusta, golea y juega bien. Esto es lo que tiene el equipo de hoy en día, Samantha Rodríguez, que viene de suplir a Lionel Rocco, sabemos todo lo que sucedió en el lío interno que tuvo Defensor Sporting, tanto jugadores como cuerpo técnico, y acá parece que la mano le cambió la cara a Samantha Rodríguez, a todo el equipo violeta y le permitió, cómo no, jugar con los pibes, como se dice, de pichincha, y acá Defensor Sporting se ilusiona, cómo no, con el ascenso directo, cómo va a estar el último partido de la jornada número 22 entre Defensor Sporting, no, obvio. No, va saliendo el pelotazo largo, viene buscando, usted siempre tan discreto, no, no, jamás quema a nadie, muy bien, así me gusta. Va saliendo Rampla por de fondo, señoras y señores, sale Rampla el pelotazo largo, no se me enoje, póngale humor al mañanero de la segunda división profesional, viene rebotando, le viene quedando la pelota, Rampla, saca, pum, para arriba, va Soto, y Sorsés ahora que quería, pero no podía, pierde la pelota, Mendes, capó de uno, capó de dos, se viene Mendes, lo agarraba, pareían falta, siga, siga, va Mendes, le pegó la arco, saca, le una foto que es un golazo, saca, le una foto que es un golazo, tarán, tarán, gol, gol, golazo, 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 Kevin Mendes, agarró la pelota, en la mitad de la cancha, puso primera, segunda, tercera, capó de uno, capó de dos, capó de tres, lo agarraban, pedían falta, el juez dio la ley, la ventaja, Mendes enganchó, vio un hueco, sacó el bombazo, apareció el TV del partido, el terrible bombazo, señoras y señores, apareció el TV, el terrible bombazo de esta primera parte, Kevin Mendes, el gol, Defensor Sporting, Ramplas, 1, 0, 44 minutos, Cuarteto. Qué gran gol de Defensor, qué gran gol de Defensor, que pone el quinto gol del partido, 5 a 0, qué gran gol, Kevin Mendes, un 10, bueno, distinto, siempre destacado en sus encuentros, hace tres, cuatro enganches, deja respaldar mal los jugadores por el camino y cuando da a Maga le pase, le prende el zapato, la pelota se cruza de derecha, izquierda al ángulo, sin asunto para la folia, es un 5 a 0, lapidario ya esto, todavía cero, más dos minutos de adición, que la verdad no eran necesarios, Ramplas tiene que empezar el partido de vuelta al segundo tiempo y ver qué puede hacer, mientras Defensor ya está más que sobrado, simplemente es mantener, simplemente es rever las fichas y le da hasta respiro incluso para jugar con alguna fichita desde el banco y para guardar a un jugador para el partido que viene.